Una propuesta de un colectivo de organizaciones proponiendo una modificación al régimen electoral a partir de un cuestionamiento que hacen de que las reglas del juego electorales alteraron lo que está consagrado en la Constitución, en tratados internacionales, en la propia Carta Orgánica, que es la paridad de géneros en la composición de los cuerpos legislativos. Me parece que es un debate muy interesante. Me parece que hay razones fundadas para atender ese tema. Pero bueno, nosotros encontramos una discrepancia con la herramienta que proponen al Consejo Deliberante, que es una ordenanza modificando el sistema electoral cuando a nuestro juicio el problema está en la Carta Orgánica. Entonces lo que hicimos fue una propuesta de enmienda de la Carta Orgánica que para darle solución, entendemos casi en la totalidad los casos posibles a este tema, y también para resolver otras cuestiones que genera el sistema de preferencias, que es lo que nosotros proponemos eliminar como sistema electoral obligatorio, como ocurrió con las tachas. Las preferencias es lo mismo que la tacha, solo que en la parte positiva, no negativa. En el lugar de tachar prefiero, pero el efecto es el mismo y la tacha fue prácticamente abolida por la legislatura, por los resultados adversos que generó en los partidos políticos e incluso hacia la sociedad. Y en el caso de las preferencias es lo mismo. Nosotros creemos que genera una dispersión, una atomización de los que naturalmente deben ser los equipos de trabajo que designa un partido para representar a la comunidad, por ejemplo, en el Consejo Deliberante. Pero como la preferencia habilita que desde el primero al séptimo todos tienen la misma chance de ser electos, lo que ocurre inmediatamente después de que se conforma la lista es que cada uno de esos integrantes, esto es casi en el 90% de los casos, sale a militar la preferencia para sí mismo y no se pueda armar un trabajo en equipo o colectivo. Lo curioso es que después se llega al cargo de representación a través de ese sistema individualista y después, obviamente, porque si no sería gravísimo, el funcionario tiene que tratar de construir tejido social, es decir, trabajar en asociatividad de vecinos para representar al barrio, tender a recuperar tejido social con un discurso desde un lugar al que se accede del método más individualista posible. Nos parece que eso es un contrasentido. Entonces, bueno, y otro de los efectos que genera es este, es decir, eliminar el proceso interno que se da en un partido político determinando un orden de lista, que además se contempla ahí la paridad de género y al aplicarlo, después con las preferencias se desvirtúa y pasa como ahora que somos todos hombres en el Consejo Liberante, todos legítimamente electos, pero evidentemente hay que revisar el sistema electoral. Yo digo siempre, antes de la carta orgánica que estableció el sistema de preferencia, hubo ocho mujeres en el Consejo Liberante, después hubo tres, en los tres periodos posteriores y en los tres periodos anteriores. En cambio hoy, que no hay ninguna mujer, sin sistema de preferencia hubiese habido dos, con lo cual nos da a entender que gran parte del problema está en el sistema electoral.